Más que Pelotas Más que retraso Porque este programa No sería este programa Serían bots Pero bueno, aquí estamos Información Barça, fútbol The best Muchas cosas hoy, muchas cosas Como siempre, porque no hay ni un día tranquilo Bienvenidos, amigos Pelotas, ponemos coraje Márcame de cerca o te llevo a su traje Tenemos la finta, el sprint y el regaño Desmarca el espacio, asistente y remate Nos gusta el deporte, somos futboleros Noticia fresquita, debate sincero Más que pelota Más que pelota Cortito y al piso, sin patadones Y haciéndome falta, evita mis goles Para esta pachanga hay que ponerle arte Y más que pelota Más que pelota Más que pelota Vámonos Bueno, ya estamos por aquí Amigo y compañero Álex Carrasco En Un nuevo día Un nuevo día Una nueva noche Un nuevo programa Buenas noches, Adri ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos Estamos bastante bien Solamente 10 minutos de retraso Para la gente que se queja Estamos ahí mejorando En los tiempos Y nada, un poco de resaca De Supercopa Bueno Bastante Digamos que vamos a dejarlo Conflictivas Declación de cierta gente Por eso Por eso Por eso Por eso Unce inicial ¿Vale? Jugadores ahí incrustados Que bueno Que creo que seguramente No pinten mucho Pero bueno Gánate de debatir aquí Con mis compañeros Un programa más Y nada Cuando quieras Adri empezamos Vamos a Vamos a iniciar este programa ya Oye Fran No podemos empezar así Fran Fran No podemos empezar el programa Quejándonos Fran Por favor Venga va Vamos a relajarnos Eh Sí Los compañeros Como siempre Tenemos aquí a Nacho Nacho ¿Cómo estás? Muy buenas noches Me había tomado Una semana Un poco De vacaciones Sí La gente La gente se había preocupado Nacho Nacho está muy contento Pero Cuando llegue Fin de mes Si voy a la nómina No se vuelve a la cámara Así que Bueno ¿Qué dime? Que va a inicio de programa Ya primer paso Que estaba Que estaba La gente preocupada Nacho O sea La gente estaba diciendo ¿Qué ha pasado? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho? Bueno Ahí está Es de continuidad Porque Entre que no voy a cobrar este mes Y las críticas que hay Pues Pues bueno Está siendo Una semana complicada Pero bueno Venía con ilusión Por este comentario de Alejandro Me ha dejado un poco Bueno Ya comentaremos luego en el post En el post Luego lo comentamos En el En el post Mira La gente lo celebra La nachoneta volvió Ha vuelto Ya está aquí Ya está aquí En fin ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Tenemos a Adri Oye Porque si Nacho Se ha tomado vacaciones Lo de Adri ya Lo de Adri era un ¿Cómo es esto? Excedencia Excedencia Es que Nacho estuvo de vacaciones Pero yo estuve de covisiones Que son las nuevas vacaciones Que te meten Diez días en casa Y Y no puedes salir Ni hacer nada Bien Adri Por eso estos días Aparte Sí Fueron Tres, cuatro días más Y después ya El resto bien Está radicado ya el tema ¿No? Ya está Sí Está todo lavado aquí Con lejía Se ventila a casa cada día Y nada Tenemos que Que no vuelva Porque Esto no se sabe Adri La lejía Acuérdate No hagamos casa Trump La lejía Hay mucha gente Que le da la lejía Pero Al suelo La lejía al suelo Al suelo Al suelo Muy bien Y tenemos también aquí Un infalible Sergio Sergio ¿Cómo estás? Hola Adri Amigos ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Un chiste interno cortito Debutó Morata Más que pelotas hoy Nosotros sí lo fichamos Nosotros lo fichamos Morata A ver A ver A ver Sí Bueno Qué locura Qué locura Cómo estamos creciendo Impresionante Más que pelotas La verdad que Una locura Total Total Camino a los 100.000K Y esto ya no para Esto ya no para Pero bueno chicos Acá estamos El placer de siempre Estar cada programa En Más que pelotas Y bueno Con mucha información En Clave Barça Y te digo Y te digo algo Saludamos ya A todos Los seguidores Suscriptores nuevos Que nos verán luego Con subtítulos Para quien no lo sepa En inglés Y en árabe Que nos sigue mucha gente De los países árabes Así que Pues luego Cuando acabe el programa Estarán los subtítulos Así que bienvenidos también A todos vosotros Que hemos tenido El recibimiento Espectacular Espectacular Estaba estudiando árabe Que lo quería hacer simultáneo Pero Estaba 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 Exacto El Nacho quería ir Haciendo el programa Estaba de Erasmus Estaba de Erasmus En Riyadh Estaba en Riyadh Ten cuidado Francisco Villaruel Saludos a todos Felicidades por los casi 100.000 Me gustan mucho Las más que noticias Sigan con el buen trabajo Saludos al grande Sergio también Saludos amigo Ahí está Bueno Casi 100.000 suscriptores Es poca broma Eso también es noticia Oye Gala de Best Gala de Best Una gala de Best Vamos a pasar un poco Hay que repasarla Evidentemente Pero Aquí en Más que Brotas Somos poco De los premios Estos raros Al menos yo Personalmente Digo yo Y Más si cabe Después de De la gala De la gala de hoy Puede ser Que han sido raras Lo decías tú Alex Se ha visto ahí un once Un tanto extraño Con futbolistas Que estaban en el once Y luego no eran premiados O eran premiados Si no estaban en el once A ver Se debería Este tipo de premios Individuales que se dan Tanto Balón de Oro Como la gala de Best Son un poco extraños Porque sí que hay jugadores Que a lo mejor Este tipo de gala Se gana hasta el mes de junio A partir del mes de junio Hasta diciembre No tiene ningún sentido Para mí Que este Mendy Como portero El mejor portero del año En un once inicial Donde hay jugadores Que deberían de estar Pues bueno Para mí Levan dos Que es totalmente merecido Para mí ha sido Muy 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 regular O sea Es de los que Ficha cada fin de semana Es de los que De los que Se merece este trofeo Pero insisto Creo que es muy difícil Hacer un once inicial Porque bueno Para mí El mejor portero del año Por ejemplo Sería Courtois Y bueno No se ha puesto Dentro de ese once Pero bueno Insisto Esto al fin y al cabo Son votaciones Y es difícil Que sea el agrado De cada uno Y nada Bueno El año que viene Pues seguirá siendo Lo mismo Seguramente Se hará Un once inicial En base a lo Digamos Hasta el mes de junio Porque es hasta donde Se suele hacer Y nada Pues por mi parte Bastante es Bastante es justicia Dentro del once inicial Pero bueno Quien debería de ganar El debe es que lo ha ganado Para mí Súper justo Lewandowski Que podríamos decir Que Bueno Le han dado un poco La panacea ¿No? No sé Nacho Si es un poco La panacea O sea Es como el balón de oro Pero esto sí Yo lo he visto más Con el premio este Que se han inventado Para Cristiano Ronaldo Vale Lo que tú Lo que tú comentas Adri Porque lo de Lewandowski Sí que es cierto Que obviamente Después de haber ganado El balón de oro Leo Messi Tú piensas que El debe es también Se lo darán a Leo Porque al fin y al cabo Las votaciones Los que votan Y los que participan Pues suelen ir los tiros Hacia el mismo lugar Pero sí que es cierto Que bueno Hubo ese debate En el balón de oro Y esta vez en el de best Pues le ha tocado A Lewandowski Que insisto Han habido muchos casos También recuerdo un año Que si no me equivoco mal El premio que otorgaba La FIFA Se le entregó a Iniesta Si no recuerdo mal Y luego el balón de oro Se le dio a otro futbolista No sé si fue Cristiano O en este caso Leo Messi A mí lo que más me ha llamado La atención De bueno De este De estos trofeos Que se han entregado Es por ejemplo Aquí ves a Donnarumma Como portero en la noche inicial Cuando el premio al mejor portero Se lo han dado A Eduard Mendy Que es el portero del Chelsea Un poco de incongruencia Como igual que Entre los tres nominados Al premio de BES Al mejor jugador Estaban Messi Lewandowski Y Salah Y Salah Y Salah no sale Entre los cuatro delanteros Es decir Hay muchas incongruencias Igual que en el caso Del fútbol femenino Que para mí Ha sido lo más escandaloso Porque los que han votado Tienen pinta De que no han visto Un partido del Barça Esta temporada Porque Que el equipo Que haya ganado El triplete En el once inicial No haya ninguna jugadora Representándolo Sobre todo El caso de Alexia Putellas Que ha ganado El de BES también Y el balón de oro Es bastante significativo Y además Te añado el tema Del entrenador Luis Cortés Entrenador que ganó El triplete Al Chelsea femenino El Chelsea femenino Y la entrenadora Del Chelsea femenino Ha sido quien ha ganado Ese trofeo Te digo algo yo En media hora Le metí cuatro goles Yo creo que Creo que Intento entender Un poco esto Creo que igual Lo del entrenador Entrenadora Te lo salvo Te lo salvo Porque que hayan querido Darle visibilidad A A que sea una entrenadora Déjame saludar a Yanoy Que ha hecho una donación Antes Yanoy La hemos visto Muchísimas gracias Quiero decir Que yo esto te lo compro Lo que sí que no compro Lo que dices tú Por ejemplo Saldo O Saldo O Saldo El fútbol femenino Porque al final El mejor entrenador Es Luis Cortés Porque ha ganado el triplete Es él O sea No le quites valor Porque haya mujeres Y esté muy bien O sea Que no haya que dar premios Porque sean mujeres O sea Ya tiene bastante visibilidad El fútbol femenino Como para No Como es una entrenadora Y está nominada Pues le damos el premio Si Luis Cortés Ha ganado el triplete Con el Barça Pues lo más lógico Es que lo hubiera ganado Es que Adrien Las Chico Pero realmente Se puede hacer Un once inicial Sin poner A uno de los mejores jugadores Del mundo Ahora mismo Que es Mbappé De verdad Este año No se ha merecido Estar en el once Es que me parece Me parece brutal Es que Os digo una cosa Os digo una cosa Esto al final Va a tener que acabar Siendo Con suplentes O algo Porque no No tiene ningún Lo que decía Por ejemplo Alejandro Mbappé Salah Si está nominado Porque no está Entonces Creo que Siguen metiendo Con calzador Un poco A esa Hornada De futbolistas Que yo creo Que ya están Un poco ¿No? Al fin y al cabo Yo lo que noto También Es que Muchas de las personas Que han entrado En este once inicial También tiene cierta relevancia El hecho de los títulos Que han conseguido Es que Por ejemplo El caso de Donnarumma De Donnarumma Y Bonucci Pilares fundamentales En la Eurocopa de Italia Cuando Bonucci En la Juventus Ya sabéis Como ha ido La última temporada La Juventus O el caso de Donnarumma Que ahora mismo es Actual portero suplente Del PSG Yo creo que se han centrado Más En competiciones específicas De cómo ha sido Su rendimiento Para hacer este once inicial Que insisto Faltan muchas piezas Y en el fútbol femenino Ya ni te cuento Porque como bien decía Adrio Escudero Que he leído antes Un twist suyo Tú te pones a mirar Eso en el cincial Y parece que lo han hecho Viendo el fútbol femenino Hace cinco años Jugadoras como Marta Como Morgan Que eran las que destacamos La primera vez Que veíamos el fútbol femenino 2015 Surrealista totalmente Sí, sí Sergio ¿No está Benzema? ¿Dónde está Benzema? Pues yo estoy acá en Madrid Y todo me dice Benzema Tenía que haber ganado Balón de Oro a Messi Qué vergüenza Pero no lo veo Pará, estoy mirando A ver Messi, Lewandowski Jalan Ronaldo Upa No, una vergüenza No estoy en Semache ¿Qué te iba a decir? No, a ver Más allá de la ironía Hicieron un reparto Salomónico A ver Messi, Messi Messi, perdón Messi, perdón El balón de oro Lewandowski Que le ve Hubo tantos reclamos Hicieron tanta historia ¿Cómo le jode ¿Cómo le jode que Messi Sea mejor jugador del mundo? ¿Cómo le molesta? Y bueno Así que hicieron ese reparto Salomónico Y después Bueno Muchas decisiones Incomprensibles De la muchachada Pero bueno No sorprende Si lo coincido con Nacho Lo que han hecho Con el fútbol femenino Del Barça Es patético Pero bueno Yo no esperaba Más de esta gente La verdad Igual Lewandowski se merece El premio Es una temporada brutal Es más Viene de dos temporadas Excelentes Lewandowski Pero bueno Messi en pijama Chicos Messi en pijama Y en chancla Es el mejor jugador del mundo Ahí está el once Repasamos Antes de dar la bienvenida A Emilio Donnarumma Rubén Díaz Bonucci Que centrales Rubén Díaz Álava Kanté Jorginho De Bruyne Y bueno Cuatro delanteros Parece esto Los años 70 Messi Lewandowski Haaland Parece Kuma Cuando iba perdiendo Kuma Cuando iba perdiendo Muy bueno Falta el Luquellón Falta el Luquellón Emilio ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigo? Bien Aquí estoy Lo que le falta Al equipo Que veo que están Los laterales En horas bajas Los pobres Está la cosa complicada Emilio Ni entran ahí ya En el once Y nada Eso Como ha dicho Adri A lo Kuzman Con cuatro delanteros Ahí metiendo Metiendo jugadores Cuando va perdiendo Pero vaya Un equipazo De verdad que falta Vente más Pero por los demás Está bastante completo La verdad El femenino Es el que yo Que salió de clase He visto el móvil Y he visto Que las tres mejores jugadoras De las finales No están en el once Que no No sé muy bien Qué es lo que han hecho La verdad Aquí lo tienes Mira Emilio Aquí decías Lo que decían también Adri Y Nacho Bueno Pues Morgan Marta Miedema Yo creía que Morgan Estaba retirada Es que hay una Hay una jugadora del Levante Vanini Que es muy buena Pero hay una jugadora del Levante Antes que una del Barça Joit O sea Bonasea La después no la leo Sé que está Raid Pero las demás No sé quién son Porque no las leo tampoco Pero Vanini Es el Levante Pregunto yo Marta ¿Dónde juega? En Brasil No sé En tu último año ya Pero Marta O sea Ganaba valores de oro Ha ganado igual 4 o 5 consecutivos Y ahora ya Pues no sé No sé ni dónde está Pero eso claro 2014 Lo que decimos Vamos a poner a cacá Bueno Viene a ser lo mismo Viene a ser lo mismo Que la encrucción La pone a Cristiano Ronaldo En el masculino Es lo mismo Ha ganado tanto valores de oro Y hay que ponerlo Pero no ha sido merecido este año Es así Yo creo que en vez de Le podemos llamar La gala del bien queda O sea O de No sé Poner a gente Que no se ha llevado premios Del balón de oro Y los pones ahí O que no han sido Los mejores en su posición Pero están en el once ¿Y qué premio han creado para...? Para sacrificarse con agentes O cualquier cosa No sé No entiendo O sea Que Marta Han creado para Cristiano Pon a Rapinou No sé O sea Pon O sea Es como el que no ve Ha visto Juegos femeninos Últimos cinco años Que te sabe los nombres Pues de los que te suenan De Bueno Pero es que la gala del balón de oro En la gala del balón de oro Ya dijeron que el seguimiento Que habían hecho al fútbol femenino En cuanto al balón de oro Alexia Putellas Había sido en los últimos meses Es decir Que Alexia Putellas Hace un año No sabían absolutamente nada Y en la FIFA Parece que ha quedado claro Pero no es que no hayan visto Ya un mínimo de Alexia Putellas Es que no han visto nada Porque es que ha ganado el balón de oro Y el de B El propio premio que hacen ellos Y no están en once iniciales Que no tiene sentido alguno Bueno Aquí veis los votos Se han publicado los votos Mira Andorra Marc Pujols Ha votado a Messi A Lewandowski A De Bruyne Por cercanía Digo Tenemos por aquí No veo nada No veo nada Ojo de Busquets Busquets Messi Lewandowski Y Haaland Un momento Spain Saldrá por ese Saldrá por ese Sí, sí, sí Es algo que nunca entenderé Me da una rabia Spain Aquí Sergio Busquets Burgos Lionel Messi Robert Lewandowski Erling Haaland Uh Guiñita Haaland Busquets Oh Muy bien Ojo, eh Y Decirme Decirme un país Francia Francia Decirme un país Francia Capitán de Francia ¿Quién es? Hugo Lloris Karim Benzema Kylian Mbappé En Gol Ocante Bueno ¿A quién votó Cristiano? A Barrio Me ha complicado Cristiano Vamos a mirar A ver Después Argentina Portugal no ha votado Cristiano Portugal no ha votado Cristiano No lo hace porque no puede Lewand En Gol Ocante Yorginho Y Messi Y Messi Argentina Neymar Neymar Mbappé Benzema Neymar Es un crack Leo Es un crack Son amigos Neymar que le quedan dos años para retirarse A este pack Madre mía Vaya Vaya Bueno En fin En fin Oye Caso aparte Bueno ya está Sin más Gala del The Best Sin nada Me ha extrañado no ver a Dembélé Ahí Os lo digo Yo pensaba que era Tura Mbappé Tura Mbappé Y a mí a Frenkie de Jong Me extraño no verlo Está pidiendo Dembélé 50 kilos Digo igual es que porque Tiene que estar en esta lista ¿No? O sea porque 50 kilos En fin Bueno lo de Dembélé Ya se ha visto como funciona Ya se ha visto como Como está El Barça está decidido A A darle salida En este mismo mercado De invierno Si Si Dembélé No No acepta Renovar Yo sigo pensando que Esto de no Si no acepta Si no acepta No sé cuántos Siglos Tenemos que estar esperando A Dembélé Más de seis meses esperando Arrunazos aprendiz Salud familia Sergio te falta la gorrita Gracias amigo Dembélé El Barça Quiere venderlo En invierno Porque Xavi no quiere Al futbolista En la plantilla Si no renueva Porque considera que es Problemático Porque desde el club Creen que debería irse A la grada Y Xavi considera Que debería jugar Esto es lo complicado Entonces que En qué momento Nos encontramos En que el Barça Está ya buscando Posibilidades O viabilidad Para intentar vender A Dembélé Me decían esta mañana Me decían esta mañana ¿Aceptaría el Barça Una oferta De 50 millones Con lazo O sea Con lazo Lo ponen Hasta 25 millones Te baja El Barça Si lo quieres Hasta 25 millones Te venden A Dembélé Imagínate cómo está el Barça Desesperado Con este Futbolista Y a pesar de todo Lo que está saliendo Por ahí Me preguntaban esta mañana En Twitch El Barça En principio No aceptaría Intercambios El Barça No aceptaría Intercambios Con otros futbolistas Prefiere el Barça Prefiere el Barça Pues Intentar Por lo que sea Ganar Algo De dinero ¿Por qué? Por el fair play financiero No es otro el motivo Que esto El Barça Necesita recortar Entonces En cuestión de truques Olvidaos En principio El Barça Prefiere Dinero El caso de Dembélé A mí me tiene Podrido Literalmente Alex Podrido Bueno Caso tóxico Caso tóxico Y tiene que acabarse Lo antes posible Yo veo inviable Que Que haya un traspaso Lo veo inviable Porque El jugador Va a esperar Hasta el Hasta el último día De contrato Para poder firmar Por otro equipo Y sobre todo Ya lo estamos anunciando La prima de fichaje Tan golosa Que Ya comentaron Que en su día No Bueno Pues No cobraron Y nada Para ellos Es muy goloso Estar En los últimos meses De contrato Y Van a aprovecharse De ello Entonces Si hubiese una venta No sería Tanto el coste Que tuviesen de ficha Ni de Prima De fichaje Entonces Insisto Estoy como tú Adri un poco cansino El tema de Dembélé Ya hemos opinado Veinte veces Lo que pensamos De ello Pero Es curioso Que se repita Y que Que no se ponga Punto de final Y esté todavía En el aire Yo soy como Xavi Un jugador Si se tiene la plantilla Y es de lo mejor Que tiene Hay que ponerle Evidentemente Hay algunos que dicen Que tiene que estar Calentando 88 minutos Juega los últimos dos Hay otros que dicen Que no debe estar Convocado ningún partido Pero Hay que ser realistas Ahora mismo El Barça no está Ni en Champions Y tiene que hacer Todo lo posible Para que Ese equipo entre en Champions A partir de ahí Si fueras tercero Y que estuviesen Matemáticamente En Champions Cuando queden 10 jornadas Pues puedes hacer Lo que quieras Pero creo que Ahora mismo Lo poco que tienes De calidad Tienes que ponerlo Es así ¿Sí o no Nacho? Tienes que ponerlo Hasta que tienes Toda la plantilla disponible Yo creo que Dembélé Si que es cierto Que para Xavi Ya se ha vendido Como un jugador importante En reiteradas ocasiones Pero ahora pensando Que Ferran Torres Cuando coja un poco De ritmo de competición Va a estar a tope Y va a ser de la partida Para Xavi Ansu Fati Más de lo mismo Son dos jugadores Inamovibles Y presumiblemente Los dos Empezarán por banda Es decir Puede ser que Ferran y Ansu Jueguen de 9 Pero en principio Jugarán cada uno En una banda Y luego está el tema Del 9 Que se ha hablado De Morata En principio El tema de Morata Esa puerta está cerrada Pero en un futuro Sí que es cierto Que en verano Se quiera cometer una operación Pero es que a día de hoy Tienes un jugador Que ya le ha dicho El propio Xavi Hernández Que mientras siga Haciendo méritos Para jugar Estará ahí en el 11 Porque esto es la meritocracia Y Luke de Jong Parece algo Que era inimaginable Hace unas semanas Pero a día de Luke de Jong Es titulado en el Barça Porque se lo ha ganado Tardará más o menos En salir del 11 Pero a día de hoy Esa es la realidad Y sí que es cierto Que Dembélé puede ser Y debe ser A priori Un jugador importante Esta temporada Porque por ejemplo El otro día Contra el Real Madrid Sí que es cierto Que a nivel defensivo Tuvo muchas carencias Porque no ayudó Apenas a su lateral Ya se vio En las jugadas De Jordi Alba A nivel defensivo Inclusive Con Dani Alves Pero a nivel Ofensivo Generó mucho Y provocó que el Barça Bueno Tuviese esas situaciones De peligro Pero insisto Yo creo que con toda La plantilla disponible Y sabiendo la situación De Dembélé Que no va a renovar Para mí es totalmente Prescindible Para mí es totalmente Prescindible Porque es lo que Es lo que te comento Yo creo que el fichaje De Ferran Torres No solo se hizo Porque Xavi Lo pidió Y porque era un jugador De su agrado Para su idea De juego Sino porque además También se hizo Como adelanto previo Al hecho De que Ojo A ver si Dembélé se nos va a ir El Barça ya tiene Un recambio como extremo Con el fichaje De Ferran Torres Y a eso le puede sumar El nombre de Abde Un jugador que insisto No ha ido a la Copa África Un jugador que va a tener Oportunidades Que para mí Es un perfil Bastante similar A Dembélé En el hecho De que es bastante Chupón Entre comillas A la hora de jugar Ser uno con Yo creo que el caso De Abde Y el caso de Ferran Inclusive Yuclá Te puedo decir Pueden prescindir Del servicio De Dembélé Porque Yo un jugador Que se está riendo Del Barça Como se está riendo Lo que menos quiero Es verle ponerse La camiseta Del Barça Aunque sí Aunque sí que me gustaría Que se la pusiese Por una última vez Perdón En el Camp Nou Y que la gente Bueno Sea libre de expresarse Con un jugador Que insisto Ha dado más problemas Que soluciones Al club Problemas Más problemas Que soluciones Dice 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 Nacho Sergio Pero por supuesto Adri Y a mí me tiene harto Harto el tema De Dembélé La extorsión Del representante Al club Un jugador Que siempre En las citas Grandes Dice Ausente Con mayúsculas Que no tiene gol Que no es decisivo En los partidos Importantes La verdad Que Con moño Donde sea Lo que decía Adrián Es clave Porque Sacarse a Dembélé Encima ahora Que es un lastre Para el Barça También Sería una ganancia Brutal Por el tema De la masa salarial Eso No es un dato Menor Pensando En claves Futuros fichajes Del Barça Así que Nada Lo que pasa es que acá Han hecho de Dembélé Una historia Como si Dembélé Un poco más Ni a Messi Defendieron tanto Ni a Messi Defendieron Y con Dembélé Aparecen Los fanáticos De Dembélé Que empiezan a decir Ahora Están todos escondidos No bajo tierra Están escondidos Porque Ahora sí que tiene Pocos apologistas Porque no hay manera Pero la verdad Se rió del Barça Se rió de la puerta De Alemania De Xavi Del socio del Barça De la socia del Barça De los hinchas del Barça Que tiene en el mundo Porque el Barça Es global Y todavía estamos Dando vuelta con Dembélé Por favor Es insoportable La verdad Un jugador Nunca vi un jugador Tan sobrevalorado Y con tanta Protección mediática Brutal Eduardo Molina Gracias por esa Donación ¿Qué opinan De cambiar al Dembo Por Dybala? Creo que si Messi Puede ser un jugador Que cuadre la plantilla Y también Que os mire contrato Bueno Mucho dinero Dybala Dybala es pasta Y más de lo mismo Y más de lo mismo Dale Dale Adri Que voy a poner El teléfono de más que pelotas Que tengo ahí los audios Dale, dale Muy bien Pues nada Yo creo que Dembélé O sea Es que no aporta O nada Que justifique Que se Que deba seguir jugando O sea Es más Es capaz de jugar Y lesionarse Y ahí sí que Ni lo venden Ni nada Si llega la oferta Como dice Adri Y 50 25 Con un lazo Cojo el coche Y lo llevo yo Donde sea Vaya Es que No tiene ningún sentido Que Dembélé O sea Pueda seguir En el Barça Ni un minuto más Se ha dado más problemas Que Que ha aportado al juego Ese famoso gol De la Supercopa Contra el Sevilla Y ya está O sea Yo creo que Con Dembélé Nos quitamos Un muerto de encima Un jugador Que no ha hecho nada Nunca En el Barça No ha hecho nada Que pueda justificar Su fichaje Ha sido el dinero Peor invertido De la historia O sea Con todo lo que se ganó Con el traspaso De Neymar Con la paga De la cláusula O sea No se ha podido Tirar más rápido Ese dinero Con Coutinho Y Dembélé Que ya vemos Donde están Cada uno Que ojalá El Asnombila También nos haga Otro favorcito Un último favor Y se lleva Dembélé Por lo que sea Y nada Yo creo que Con Dembélé Nos quitamos Un jugador Que cobra muchísimo Y que está Sobrevalorado Y que con él Se irán muchos fanboys Que la verdad Que nos van a dejar Muy tranquilos Porque la verdad Que son muy pesados Que parece que Esté jugando aquí Maradona Reencarnado O Pelé Porque no entiendo Lo que este jugador Ha aportado al Barça Porque no ha aportado nada Y los que justifican No, tiene que jugar Porque aporta algo diferente ¿Qué aporta? Si no aporta nada O sea ¿Qué haces? No, es que Regatea, desborda Y sí Y los goles Y algo más Porque es que No, pero le hizo Le hizo un gol al Linares Le hizo un gol al Linares Que parece un gol En la final de Champions Más o menos Ojalá Vamos, vamos Venga Y eso justifica Que renueve Y que estemos aquí Venga No, no Y sobre todo Lo que yo creo Que más nos molesta a todos Es que haya que estar Esperando a un señor Que no ha hecho nada Cuatro o cinco años Lleva aquí Por favor Esperando 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 Y esperando Y esperando Y no Y no Dime Y bendito Un titi Porque tenías Al tiempo En el mango De Dembélé Con el tema De la inscripción De Ferran Torres Pero viene un titi ahí Haciendo esa renovación Con los malabares De Mateo Alemán Para que Dembélé se vea Que el Barça No está necesitado De renovarlo A nivel económico Bien 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 Grande un titi Grande Que se conoce Los servicios médicos Del Barça Conoce a toda su familia Correcto Le van a hacer una placa Le van a Está pagando la universidad Al médico Al hijo del médico Del Barça Le van a hacer una placa Emilio Con lo de Dembélé Y voy con un audio Que nos ha llegado Que le recuerdo a la gente Si te haces miembro Si te haces miembro En la comunidad Tienes el teléfono De más que pelotas Nos envías un audio Como el del amigo Que estaba aquí Y lo ponemos en directo Que yo no los he escuchado Que igual ahora Se está cagando en mi prima Pero bueno ¿Cómo se llamaba esta sección? Se llamaba esta sección No me acuerdo No me acuerdo La voz del miembro La Grande La voz del miembro Sí Brutal Brutal nombre Brutal nombre A ver si Adri no le diga Muy fuerte Y se ríen también Del nombre Por las raíces De Cataluña Cuidado en Raku Emilio Cuidado Yo creo que La suerte que ha tenido Dembélé En realidad Es que ha coincidido En una de las peores Épocas del Barça En la época reciente Del club Entonces claro Como estaba el Barça Tan mal Había Y hay Aficionados Que se agarraban A cualquier cosa El único jugador Un poco diferente Y que se salía Un poco de la norma Pues Como Venga nos abarramos A un clavarriendo Si en otra etapa Del club Dembélé Ya estaría fuera Completamente Yo creo que Poder venderlo Ahora en el mercado De invierno Sería Aunque sea por poco dinero Sería todo un éxito Por parte De la directiva Y Xavi También era muy Dembélé En parte Opino Porque desde el club También había una Una intención De renovarlo Ahora Es verdad También Que al principio De temporada Parecía mucho más necesario Deportivamente De lo que es ahora Porque Ahora tenemos La aparición De jugadores Como Adde Ilia Yucla Ahora el fichaje De Ferran Entonces La figura de Dembélé Ahora Tiene mucho menos peso De la que podría tener Al principio de temporada Que el Barça Es verdad que Escaseaba un jugador De este tipo De perfil Entonces Ahora también Se está escuchando mucho Lo de su representante Que el problema De representante Que no es el jugador Como si él no tuviera Un teléfono móvil Para llamar Y decir Que es lo que ocurre Si lo quiere solucionar De verdad En un rato Lo tiene solucionado Así que Yo esta moto No la compro Si el representante Le presiona Es porque él también Lo permite A ver Así que Yo opino Que vender A Dembélé En este mercado De invierno Sería un éxito Y es lo mejor Que puede hacer el club Y si se queda Pues que Al final Que sea Xavi El que decida Y si cree que debe ponerlo Pues que lo ponga Pero vaya Espero que Que puedan sacar Aunque sea Algunos millones En este mercado de invierno A mí me Me sentaría muy mal Por los chavales Y por la gente de plantilla Por ejemplo Porque le quita el sitio A gente que seguramente Si va a estar implicada En él En el proceso De reestructuración Rafa Espí Gracias por esa donación Úsenlo hasta la última gota No es como Ilash Si lo sienta No le afecta en nada Úsalo Él va a querer jugar bien Por las ofertas Y si se rompe Karma No le pagará nadie Lo que pide Esa es otra El Barça El Barça ha sondeado equipos Ya te digo ahora Ya te digo ahora De momento De momento Nati Nati Le pagan lo que pide Demelé Alejandro García Hola Mucha peña quiere que Demelé Juega hasta el final de temporada Y lo entiendo Pero quién garantiza Que este sinvergüenza No se ponga a caminar en el campo Tapando a otro Que sí quiera correr A ver Oye Tranquilo Vente tú Aquí a mi casa Y ponte a hacer el programa Oye Voy a ponerme una tecla aquí Que sea Música C Y además lo ha dicho Como desesperado Un mensaje ahí Está cabreado La voz del miembro La voz del miembro Vamos a hacer una Una ASMR La voz del miembro A ver si nos va a insultar ahora Y tiene ganas de A ver Pronto en TikTok Adri Pronto en TikTok No descarto No descarto ¿Eh? Vamos a ver Hola Soy Paco Álvarez 1961 Y os hablo Desde Tenerife Primero que nada Salud Salud Un pálpito Ah La historia Nos da la razón Nuestro estilo Lo marcan Cruyff Reinhard Guardiola Luis Enrique Y Chavi La masía Protagonista B El presente es el futuro Puyi Chavi Iniesta Ces Leo Messi Jerry Busi Pedri Gabi Nico Abder Donde nos alimenten Donde nos alimenten estos Donde nos alimenten estos Vamos Los Rellenamos con Jugadores como Macerano Con Eto'o Ronaldinho Maradona Ronaldo Messi Aunque es de la cantera Etcétera Si lo mismo Si A es igual a B Y B es igual a C Entonces A es igual a C Conclusión Más Macías Menos fichajes Raros Y ojalá Un fútbol Club Barcelona 100% La masía Bravo Bravo Grande Bonito podcast Bonito podcast Bravo Es espectacular Me he perdido un poco Con la fórmula Pero No 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 Solo El mensaje ha llegado Cubala Pero Lo nombró a todo No lo hemos visto venir Pero el mensaje ha llegado Te digo una cosa Sergio Silogismo Silogismo Es una palabra De esas que te nutren Es muy difícil Meterlo en una frase No hay que meterla Silogismo Ha tocado todo No no Pero lo digo en serio Un crack Un crack total De las Canarias De las Canarias Parecía así Un saludo a las Canarias Y a la isla Bueno pues eso La voz del miembro Si eres miembro Mándanos tu audio Y lo ponemos aquí en directo Intenta no Intenta no insultarnos Y ya está El resto Intenta hacerlo en un Adri Pero también lo aceptamos Exacto Lo ponemos igual Te digo una cosa Si lo quieres enviar En yo que sé En alemán Da igual No está David hoy Pero Nárabe Nárabe Cuidado Ojo Nárabe ahora Nárabe ahora Vamos a intentar Lo vamos a intentar Últimamente Está sonando mucho Lo de los tapados Se lleva mucho Lo de los tapados Con esta Con esta directiva Y fíjate tú Que el otro día En TV3 Daban Como que el Barça Tenía un tapado Que no había salido Que no había salido todavía Y que No era tampoco Tan Redundante Ni 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 el típico nombre Que suena cada verano Por así decirlo Fíjate tú Que es Paisano de Sergio Hoy han dicho El nombre Y es el señor Lucas Bollé Delantero Del Elche Ex De River De la gallina Sergio Sí Sí Te suena Bueno Marcó ayer Creo Marcó ayer Contra el Vidal Sergio Luquita Luquita jugaba Con Cachar Sí Decime ¿Te acuerdas El último partido En el Camp Nou Que los dos estábamos comentando Que dijimos de él ¿Te acuerdas? Aguantaba muy bien la pelota Pivotea Es típico nueve Y bueno Luquita salió de River De las inferiores de River Lo hizo debutar Gallardo En la primera de River Tuvo un paso por River fugaz Con algunos minutos Y con algunos goles interesantes Y después Emigró Ahora sí Está en el Elche Y bueno Vamos a ver Es un jugador joven Pero bueno Vamos a ver qué pasa ¿Lo lleva el mismo que Bastore? Y todo esto del Elche Que tiene El Elche lo maneja un argentino Un empresario Es el mismo que lleva Braga Garnick Braga Garnick se llama En sociedad con el expresidente de Boca Daniel Angelici Sí Y ha tenido ahí ¿Verdad? Sergio Que bueno Entre Pastore Benedetto Ha tenido bastantes futbolistas De golpe Por eso digo Que igual tiene también que ver Con todo esto Sí, sí, sí Bueno Seguramente pertenece Tengo que chequearlo Pero seguro pertenece Luquitas Boyera Escudería de Braga Garnick Braga Garnick es Como el Jorge Mendes De Sudamérica Y ahora desembarcó En España Bueno Comprando ahí El Elche Alex decías Marcó ayer Un tipo goleador Entonces quiero decir No sé nada de Luquas Boyero Bueno Marcó ayer Marcó ayer A ver Para mí no es un jugador Para No es un jugador top No es un jugador para el Barça Pero bueno Entiendo de que Hay necesidad Y Hay que mirar De que reforzar el equipo Y de cara a final de temporada Pues puede ayudar Pero yo no lo veo Como un fichaje de futuro Para reforzar Y Para lo que es el sistema del Barça Ahora Como insisto No sé verdaderamente Lo que es Para Que se pretende con este jugador Sinceramente Con todos los respetos No lo veo jugador Para nada Para el Barça Nacho Lo asubéis O digo De verdad No tengo ni idea La mínima idea No a ver Como seguimiento principal De la primera división Y de la liga española Sí que es cierto Que obviamente No soy el seguidor del Elche Ni veo mucho Los partidos del Elche Pero sí que ves El típico partido Contra el Madrid El típico partido Que juega contra un equipo Que a nosotros Nos incide Por tema de clasificación Y sí que es cierto Que como bien comentáis Es un grande Delantero Pero aparte De que veo Una operación complicada Por el hecho De que es La espada principal En ataque del Elche Porque sí que es cierto Que tiene a Lucas Pérez Tiene también A Benedetto Y tiene otros jugadores De ataque Lucas Boyes Es un jugador Y es un jugador de referencia Por lo tanto Creo que sería Una operación complicada Por el hecho De que es un equipo Que está jugándose En descenso Y que si al fin y al cabo Si se quita de encima Este jugador Pierde muchas de las opciones Para salvarse Por lo tanto Creo que sería Una operación complicada Y creo que no es necesaria Que el Barça se meta En esta operación A día de hoy Además de que Con el discurso Que yo tenía De Morata Me reafirmo Suene Ahora mismo Lucas Boyes En este mercado de invierno O suene otro jugador Creo que no es necesario Incorporar Un 9 en este mercado de invierno E insisto Los esfuerzos Se tienen que centrar En verano Además como ha puesto La noticia Adri Me reafirmo aún más Pone el tema De que está condicionado A lo que pase Con Luke de Jong Es que para mí La cesión de Luke de Jong Hasta final de temporada ya Porque está dando resultados Es un jugador Que cuando estén todos disponibles Acabará siendo suplente Pero a día de hoy Con ese rol Que le ha dado Xavi Porque suena gracioso Que el que pidió el fichaje Al fin y al cabo Fue Ronald Koeman Pero el que ha hecho jugar A Luke de Jong Como todos esperábamos Como ese típico delantero 9 Que remata los valores por arriba Que baja a recibir Descarga bien a banda Ha sido Xavi Hernández No el entrenador que lo pidió Así que yo seguiría Con Luke de Jong Hasta final de temporada Como un recurso Más opcional Porque al fin y al cabo Luke de Jong No va a ser titular Hasta final de temporada Y me dejaría de historias De fichajes en enero De delantero Porque creo que Todos estamos de acuerdo A por el nombre que quiere En verano ¿Estás muteado, Adri? Estás muteado, sí Sí O sea, te ha quedado Sí, te ha quedado sin sonido Sí, no te escuchamos No No Igual, a ver Les agrego Lo más Luquitas Bolle Tiene 25 años Listo Es un 9 Es un 9 De estos Que pivotea Que aguanta la pelota Que no tiene mala técnica Pero que Claro Si uno piensa En Morata No es característica Morata O sea Es más Fijo 9 de esos Que fijan la posición Que está ahí cerca Jugando de los centrales En Morata Es un 9 Con más movilidad Sí, sí A mí me gusta Luka Bolle Pero es verdad Hombre, claro Que me guste Luka Bolle No quiere decir Que sea el delantero El Barça Ni mucho menos Alejandro A ver si vamos a abrir El debate del año pasado Con Carlos Fernández Lo que me hiciste Lo que sí es verdad Lo que sí es verdad A ti te dieran a elegir Entre A ti te dieran a elegir Entre Luka Bolle Y a quién eliges Pero Luka No, pero es que Luka Bolle Incluye un traspaso Ya estamos hablando De un traspaso Porque Luka Bolle No te lo va a ceder Emilio Yo solo estoy Me dando la posibilidad De que saliera de Luka Bolle Y entrara él Es que independientemente Perdón Emilio Independientemente Que pueda venir uno O que pueda jugar otro Es que son dos jugadores Que a la larga Tienes que venderlos Porque no son jugadores Que van a ser Un primer espada En el Barça Quiero decir Que el Barça Lo que tiene que hacer Es desprenderse De jugadores De ese tipo de jugadores Medianos Para mí Medianos Que valen para jugar En Sevilla Valen para jugar En Leganés Etcétera Pero lo que tiene que hacer Es todo lo que traiga Que sean jugadores Como Ferran Torres Jugadores de futuros Jugadores que puedan ser Pero Alex Pero tienes que tener también Siempre Un fondo de armario ¿Sabes? Sí, pero bueno Es que el problema del Barça Es que tiene demasiado fondo de armario Ese es el problema El problema del Barça Es que tiene demasiado fondo de armario A día de hoy Para mí Para mi parecer Sí, sí No puede ser Pero a ver No creo Sinceramente Que acaba llegando Pero si hablamos Específicamente De lo que es Él como futbolista Pues sí A mí me gusta La verdad Creo que tiene Muchos recursos Un buen rematador Físicamente muy fuerte Buen juego aéreo A nosotros Nos gustó mucho Cuando fuimos a verlo Con él Yo no pongo en duda No pongo en duda La información Pero que salga su nombre Después de marcar ayer No sé ¿Se me oye ahora? Ahora Sí, perfecto Menos mal Menos mal Perfecto No veas No veas Bueno, pues ahí está El nombre era ese Lucas 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 Poye Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el argentino Y veremos si Veremos a ver Veremos a ver A ver Adri viajando Al espacio de tiempo Dicen por aquí Sin más Sí Pasear el multiverso Más que pelotas Multiverso Estamos aquí Estamos en el En el multiverso El nombre Decíais el nombre El nombre El nombre Escúchame El nombre es Erling Haaland Y es el nombre que quiere todo el mundo Ese es el hombre Que quiere Absolutamente Todísimo El mundo Erling Haaland Es el 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 fichaje Que quieren Este Este verano Y si la economía Si la economía Lo permite Si la economía Es Suficientemente Longeva Para Que esta operación Pueda ser viable Estilo Estilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente está como La gente está como una regadera Yo me tengo que ser Un rato Brutal Vinas Vinas Este es el fichaje Es Haaland Yo os digo Mi percepción hoy Mi percepción hoy Lunes 17 Sale y siempre os digo Para mí es imposible Para mí no sé qué Para mí no sé cuánto Mi percepción es Que si el Barça llega Con las mismas posibilidades Económicas Que el resto de clubes Hoy Haaland Estaría más cerca De irse al Barça De decidir Irse al Barça Eso es Lo que yo Reconstruyo en mi cabeza Si Llegamos Vamos a equipararnos Que a día de hoy No es Esto O sea Si hoy tuviéramos que fichar a Haaland Que se olvide la gente Hoy es imposible Se supone Que tenemos que pensar Positivo Y que en verano Estará mejor Todo Exacto Daremos Daremos detalles De los patrocinios Antes de irnos Hoy Creo que el Barça Estaría más cerca De que Haaland Decidiese Ponerse al Barça Que tiene que decidir Y ya Alex O sea Que le han dicho En el Dortmund Que Chico Yo creo Yo bajo mi punto de vista Creo que no se Va a saber Hasta De aquí unos meses Donde va a ir Haaland Más de cara a verano Buenas relaciones De Florentino Con el Borussia El Florentino Está muy Obsesionado Como bien dijo ayer Por hacer un equipo Bueno Un equipo ganador Como lo ha tenido Hace unos años Luego está el Barça Es el equipo Donde podría ir Y podría ser el líder Indiscutible Del proyecto Pero Bueno Rodeado de De jugadores Que aún no son top Pero que podría tener La oportunidad De crecer Y luego Seguramente El más La decisión A lo mejor Más inteligente Donde Encajaría Perfectamente Y podría Llegar a un equipo Top Y para ganarlo todo Sería el City Creo que Hay varias opciones Y no todas son malas Simplemente De que Todas son diferentes Las declaraciones Del padre Diciendo que Ojalá siguieran Los pasos de Mbappé Me parecen un poco Extrañas No sé si es una Llamada de atención A que el Madrid Intervenga Creo que hay Demasiadas Están interviniendo Demasiado Tanto padre Del jugador Como agente Para atraer La atención De varios jugadores Y que haya muchas pujas Por ese jugador No lo sé La verdad que A mí me tiene Totalmente descolocado Y Va a ser bastante difícil Adivinar a qué equipo Va a ir Sinceramente Va a estar complicado Nacho Pero vaya Esta es mi percepción Según lo que yo tengo entendido A mí sobre todo Lo que más Me hace pensar Que es dificultosa La operación de Haaland Es por el tema Del límite salarial Más que por el fichaje De pagar a Tocateja Porque si empiezas A echar números A ver que tampoco Quiero hacer aquí Matemáticas Pero piensas En los 40 millones Que puedes ingresar De Coutinho Por el Aston Villa Si sigue igual Que este debut Que ha tenido Piensas en esos 40 millones De Antoine Griezmann Que te tiene que pagar El Atlético de Madrid Pero tú crees Que te van a dar 40 millones Por Coutinho Nacho Estoy haciendo Ahí está La operación Es esa La opción de compra Que hay es esa Ellos no pueden decir Vale Tenemos la acción de 40 Pero te voy a irte ¿Sabes? No se puede No, pero Mientras te ahorren Es lo que ha firmado En el papel Ojalá Ya, pero La rechazan Y luego le hacen una oferta Mientras que no saben Cómo es el Inter Por Rafinha Pero vaya Lo que te quiero decir Emilio Es que tú sumas Un hipotético Un hipotético 20 millones de Coutinho Los 40 que tienes que ingresar Obligatoriamente por Griezmann Y los 30 que tienes que ingresar Obligatoriamente por Trincao Porque son operaciones Que ya están cerradas Y puedes llegar A la cifra cercana Del traspaso de Haaland Sin contar obviamente Los variables de la gente Y del padre Que eso es una historia aparte Pero sí que es cierto Que tú empiezas a hacer cálculos Y además De que deben venir Nuevos patrocinadores Y se puede llegar A dar la cifra Pero sí que es cierto Que el tema de la masa salarial Es lo que veo yo Más complicado Lo dijimos en anteriores programas Que el Barça debe rebajar Mucho en ese aspecto Al fin y al cabo Estamos celebrando La inscripción de jugadores Como es el caso de Ferran Torres Y el caso de Haaland Sería muchísimo más complicado Por lo tanto Se deberían producir Salidas más necesarias Como es el caso de un Titi Por decir uno Entre tantos Así que yo creo que El hecho de convencer a Haaland A mí me parece Sinceramente Lo menos complicado Porque ya hemos hablado En numerosas ocasiones Que en cuanto a proyecto Yo creo que es Bastante atractivo el Barça Sobre todo porque En el Madrid va a estar Mbappé Y esa rivalidad La va a querer Haaland Yo creo también Se va a querer medir En la liga española Contra Mbappé Porque la rivalidad De esta nueva década En vez de irse a la Premier League Que sí que es cierto Que por vínculos Del Manchester City Porque su padre Jugó en el Manchester City Pueden hacerlo más afín A fichar por ese equipo Pero insisto Yo como club y tal Al fin y al cabo Barça y Real Madrid Están años luz del resto En el sentido mediático No estoy hablando En el sentido Y te digo una cosa Nacho Te digo una cosa Poca gente se plantea Que en el Madrid Teóricamente estaría Mbappé Vinicius Benzema Y Haaland Es imposible Es imposible Benzema Es el niño mimado De Florentino Pérez Benzema No va a salir del Madrid Por sobre Cristiano Siempre lo fue Y todos lo sabemos Yo estoy en Madrid Y hablo con mucha gente De Real Madrid Y todos me lo dicen Benzema No solo va a seguir Sino que lo van a renovar Lo van a renovar A un nivel brutal Más allá de la ironía Que yo hice Cuando arrancó el programa Benzema Es un crack Entonces bueno Yo por eso les digo Y después otro tema Lo que decía Adri Yo coincido Tengo la misma sensación Si al Barça Le dan las cuentas O los números Y lo puede inscribir Yo creo que la realidad Económica del Barça De acá a junio Va a modificarse Va a ser otra No nos olvidemos Del sponsor De la criptomoneda Que seguramente Se va a sumar a la camiseta No nos olvidemos Del acuerdo de un Goldman Sachs No nos olvidemos Que Nike Ha hecho una oferta superadora Y quiere seguir en el club Que está Puma atrás también Pujando Por la camiseta del Barça O sea La realidad económica del club Va a ser otra Entonces A mí me da la sensación De que El Barça Está un pelín Como dicen ustedes Por encima del resto Porque Y acá lo cierro A nivel informativo Esta mañana Hablaba con alguien Vinculado al City Y me decía Que Pep Guardiola Tiene debilidad Por Harry Kane Porque él quiere Ya el City Lo quiso afichar En el mercado anterior Y el presidente El dueño Del Tottenham Lo impidió Pep quiere ir por ahí Esa es un poco La idea que él tiene Lo más parecido a Benzema Digamos Salvando distancias Correcto Eso iba a decir Conocer la liga Conocer la liga Conocer la liga De esa obra Adri ¿Tú qué crees con Dime Alex Perdón Perdonar Bueno esta mañana He estado escuchando Que tanto Gallá Como Carlos Soler Acaban contrato en 2023 Y Tienen una oferta De renovación De 6 millones Los dos Así que Vamos a ver En los próximos días Próximas semanas Qué pasa Y si no hay noticias Puede ser que En verano Hay alguna sorpresa Con Gallá Ojo Ojo con Gallá También El jugador es interesante Iván Roldán Ceballos Bienvenido A la comunidad Además que pelotas Se ha hecho miembro En la pestaña En la pestaña Comunidad de YouTube Si bajas un par Verás Te vas a comunidad Que solo lo puedes ver O sea Lo podéis ver todo Pero Si filtras por Miembros O si vas bajando Hay una publicación Que pone Exclusivo miembros Hay un teléfono Ahí puedes mandar tus audios Si quieres Y si no Bueno gracias Gracias por el apoyo Decía Adri ¿Tú lo de Haaland? No sí Yo creo que Ahora el Barça está Como decía Sergio Un pelín por encima Del resto En cuanto a Que es un proyecto nuevo Por ejemplo Si va Mbappé va a ir a Madrid Y es muy difícil Que Mbappé y Haaland Convivan En el mismo equipo Por el hecho Que dos estrellas Juntas El mismo verano O sea Una cosa fuera Que llegara este verano Mbappé Y en dos años Llegará Haaland Entonces Hay convivencia De estrellas En ese sentido Pero las dos de golpe Son demasiado ciegos Y es lo que Decía Vinicius Benzema Mbappé Haaland No es el once De la cifra Hay que jugar Con De laterales Y demás Entonces yo creo Que el Barça Está por encima En ese sentido La puerta Se lleva muy bien Con Con Rayola El Borussia Sabe que el Barça Paga bien Lo sabe por Dembélé Que paga rápido Y nada Yo creo que Es eso Que llega A un proyecto Que está nuevo Que puede ser El líder De ese proyecto De ese proyecto Sabe que Tanto Barça Como Madrid Son catapultas Para premios Individuales De AC Debes O Balón de Oro Reconocimiento Internacional Más marcas Más patrocinios No es lo mismo Están en el Borussia Que están en el Barça O sea La repercusión Es internacional Más si cabe Entonces yo creo Que es un paso De gigante En la carrera Por muy mal Que esté el Barça Yo creo que Lo que decimos El Barça Y el Madrid Son clubes Que te vas a Estados Unidos Y saben La plantilla Del Barça De Peapa Y nada Yo creo que Sería un gran fichaje Por lo que Por lo que Él va a ganar Viniendo al Barça Y lo que el Barça Va a ganar Con Haran Que pues Nuevos patrocinios La gente Comprará sus camisetas O sea Va a ser un Un win to win Para ambos Y yo creo Que es eso Que el Barça Con todo lo que Se viene ahora Nuevos patrocinadores La camiseta Goldman Sachs Etcétera Pues yo creo que Puede Llega igual justo Pero yo creo que Puede Puede alcanzar Ese fichaje Veremos a ver Ahora De esos patrocinios Ya lo he dicho antes Así que Vamos a estar ahí Pendientes del tema Gracias Alejandro Saludos familia Imagínense Que Haaland Y probablemente En 40 goles Cada uno en Madrid Aquí le das el balón De oro Para mí Barça Por si Favoritos Emilio Tú lo de Haaland ¿Cómo lo ves? Pues ya ves Coincido totalmente Con el mensaje Que ha mandado Alejandro Y Adri Yo no sé tú Esto que ha salido De que el Dortmund Le está presionando Le está presionando Para que decida Ya su futuro Si puede ser malo O no Para el Barça Porque Como bien has dicho Es verdad Que el Barça Tendría acciones Si llega En igualdad de condiciones Pero si Haaland Están mostrando Quien tira los penaltis Quien le da el premio A mi jugador Cada año Es que no No puede Si Haaland Quiere ser el líder De un equipo No puede estar En el mismo vestuario Que Mbappé Es imposible Esta es mi opinión Así que Yo creo que Esto que el Barça Si llega con Con acciones Como bien has dicho Económicamente No descarto Que pueda ficharlo Por cierto Que me ha quedado Un poco en tintero Que la Liga Debería también facilitar Estas operaciones Porque Se pueden venir Dos estrellas Y que la Liga Otra vez Vuelva a ser Reconocida internacionalmente O sea Tener a Haaland Y a Haaland En tu Liga Es un bombo Otra vez Si no facilito Lo de Messi Si no facilito Lo de Messi No, pero que si Se vengan las dos No se ha gustado No, pero a ver En el Madrid Si el Madrid Ficha a los dos Son enemigos No se pueden ni ver Porque la Superliga De Florentino Tebas Está en las antípodas Fantástico Pero yo les aseguro Que si el Madrid Puede fichar a los dos Lo escribe en cinco minutos No hay ni control financiero En cinco minutos Lo escribe Lo escribe Ahora Si es el Barça Empiezan a contar Empiezan a contar Yo a la buena A la buena fe de Tebas No me agarro Yo no me agarro No, pero que Yo creo que Que facilitar algo Porque si no La liga esta Se va al carajo Bueno Messi está en el PSG ¿Por qué no Han dejado inscribirse Con el Barça? Yo en eso lo dejo También Messi es un crack Pero la edad también Y si tienes a Mbappé Y a Haaland Con veintipocos años Te aseguran muchos años De vender ese producto También Porque digo yo Que con el Madrid No podrá llegar Venga Mira tú te llevas a uno Y yo me llevo a otro Y ya está Y no vayamos a meternos Donde no nos llaman Para la Superliga Para la Superliga ¿No? Para la Superliga De Florentino Alex ¿Tú afectas Si se trata o no? Bueno Yo es que Jugar el año que viene Con un 4-2-4 Y jugar con Vinicius Mbappé Y Haaland Y Benzema Es de Me he pasado el juego Alejandro Tenemos Tenemos un extremo francés Poca broma Cuidado O Guzmán O Guzmán Guzmán Sí, sí Mejor que Mbappé Mejor que Mbappé Bueno A ver A mí A mí me comentaba La última vez que hablé Con gente en Madrid Que Mbappé Era 99,99 seguro Y que Haaland No estaba descartado Eso es lo que me decía Gente Gente cercana Entonces Si me dijeron eso No sé De gente que verdaderamente Es cercana A la cúpula No descarto nada La verdad Me quedo con eso Yo te cuento una infidencia Yo te cuento una infidencia cortita A mí me dijeron Me dijeron eso De gente que Bueno Que está cerca Al Madrid Entonces Me dijeron que Mbappé Estaba prácticamente hecho Sí Y que Haaland No era nada O sea Que no se descartaba Para nada No se descartaba Para nada Ya A ver Déjame contarte Una infidencia Total Somos amigos No me va a decir nada Ayer hablé Un rato largo Con el Pipi Con el Pipi Stra Y le digo Hablamos de fútbol De jugadores Y le digo Pipi ¿Dónde juega Haaland? En el Madrid Sergio No tengo ninguna duda Me dice En el Madrid Y con Mbappé Mbappé también En el Madrid Claro Hay un microclima Acá Que bueno El Madrid está Pero Muy subido Muy subido Viene de ganar Este torneo Bueno Entonces Piensan que Todos van para el Madrid Pero está bien Es lógico Yo insisto Y coincido con el amigo Emilio A mí me da la sensación Chicos De que Bueno Uno averigua cosas ¿No? Y Haaland Tiene su personalidad Haaland No va A venir a ningún club A hacer segunda guitarra De nadie Yo no creo Cuestión de Ego Cuestión de Ego Imposible A lo mejor me equivoco A lo mejor me equivoco Y me llevo Es imposible Para mí es imposible Para mí es imposible Pero bueno El vaso también iba a fichar De John y a The Light Bueno Bueno El problema es que Están los dos No sé Vamos a ver Ego Ego Déjalo ahí Cuestión de Ego Imposible que coincidan juntos Lo dejo ahí Yo no lo veo Yo me jugaría un brazo Que no van a coincidir juntos Por cuestión de Ego Yo creo que Si Mbappé Miren chicos Si Mbappé mete El short term Este que quiere meter Porque No se olviden Que el Mundial de Qatar Está ahí a la vuelta De la esquina Y sacarle al Emir Un jugador Antes del Mundial de Qatar Es complicado Pero si Mbappé Mbappé firma este short term Yo creo que ahí Florentino Si se va a tirar De cabeza Oficialmente Para Claro Porque Mbappé No llegaría ahora Si no llegaría En el próximo verano No en el 2022 Si no en el 2023 Entonces ahí sí Podría tener En el Madrid Alguna chance Al Barcelona Al Barcelona le convendría No interesa a nadie Ahora mismo Que no sea Mbappé Entonces cuando ya esté Mbappé Hablamos Vale Entonces claro Eso es lo que a mí me hace Pensar que Si llegamos A un momento En el que Estamos Exacto En igualdad De condiciones Pues quizá Quien te dice a ti Que Rayola al final Que es a lo que le teme Florentino Es a Rayola No a nada más El pichero sabe Es eso Estuviste con Pipi Sergio ¿No dices? Si Es un amigazo Un amigazo Mandó saludos para todos Y estuvimos hablando Largo y tendido Ahora quedamos sin ir a comer En la semana Y bueno También le pregunté Otras cosas Me dijo que Luis Sález Se va a ir Del Atlético de Madrid Así que Que bueno No sé Tal vez rumbe Para el lado de Miami Con su Amigo Beckham Donde quiere terminar También Leo En algún momento Vamos a ver Cuidado Te hemos explicado Les quiero decir Algo muy cortito Muy cortito Guardiola Terminará el contrato Con el City Y se las dejo picando Si no Hasta el 30 de junio De 2023 Tiene firmado Pero alguien No Pipi Alguien Alguien Me hizo algún tipo De comentario Y cuidado Cuidado con eso Selección La mujer compró Un piso por ahí Por Pedrales No hace poco El año pasado Creo ¿No? Segundo entregador De Xavi No sé si por el lado Del Barça Pero tal vez Le quitar Puesto a Barjuan Le quitar Retiro espiritual De la selección De Cataluña Al español Se merece Unas vacaciones También en algún momento ¿No? Por favor Bueno Siempre ha confesado Que tiene una No obsesión Pero tiene Ganas de entrenar Alguna selección Así que Inglaterra va necesitado Inglaterra va necesitado Dejarme Darle las gracias A Kribus Que se ha hecho También miembro De este canal Gracias Kribus Tienes el teléfono En la pestaña de comunidad Si bajas Luego lo volveré a poner De hecho lo voy a poner ya Porque parezco imbécil Estoy todo el rato diciendo No, luego lo pongo Luego lo pongo Porque no lo pongo ya A ver que tontería es esta Digo Alex ¿Le hemos explicado a Sergio Alguna vez Nuestra anécdota Con Pipistrada o no? Creo que sí ¿No? Creo que El primer programa Más que pelotas El primer programa Oficial de Más que pelotas El primer cuartel De la antropipi Aquí en este programa Ah Sí, sí, sí Gran pipi Grande pipi Yo lo quiero mucho Yo lo quiero mucho Es un fenómeno No se acordará No se acordará Evidentemente No Hace mucho No, no Pero sabe Sabe que yo Que yo trabajo aquí En Más que pelotas Con ustedes Todos Y me sigue Somos amigos Tenemos una relación Un día Un día lo traemos Creo que deberías Aclarar un comentario Que estoy leyendo Ahora mismo en el chat Dime No sé si quieres Que lo ponga en pantalla Ponlo Vale Sí Lo hablo en todos los lados Si no pasa nada Ya He dejado rondeando Porque creo que La línea editorial De rondeando Se aleja mucho De lo que yo pienso Y además Creo que No se nos ha valorado A los youtubers Como tampoco A mi compañero Sergio Como es debido En febrero Me han dicho Hablaremos No sé qué Ya hablaremos O no hablaremos Pero No voy a volver Porque Creo que Se aleja De lo que a mí Me interesa Creo que tenemos Intereses diferentes Ya está Eso es Eso es lo que pienso Ya está Que la gente le quede claro Lo he dicho antes en Twitch Lo digo también aquí Y yo no me escondo Absolutamente De nada De nada Así que si lo veis por mí No lo veis más Ya está Siempre A ver Adri Siempre es mejor Dar la cara Siempre es mejor Dar la cara Yo en la vida Me manejo así Y no pasa nada Uno hace un llamado Y dice Bueno De ahora en más Vamos por otra línea O la gente de Sport Nos marca la pauta Y bueno Uno lo entiende Pero dando la cara Da la cara Porque cuando necesitan Y te llaman Y te mandan mensajes Y están atrás tuyos Y te dicen Bueno Da una manadora Porque el día de mañana La cosa va a mejorar Bueno Ok Sobre todo Para no alimentar polémicas No, no, no Si somos muy claros Es lo que dice Sergio Nosotros vamos de frente Lo mismo yo Bueno Víctor Porque me ha autorizado No lo decía Pero Víctor es lo mismo Víctor no va a volver J.C. No va a volver Nacho Peña Tampoco Quiero decir A mí no me tengo Que esconder de nada Ni aletargar nada Porque nos sigue Muchísima gente Y creo que la gente Que nos sigue aquí Que al final es La gente que está Con nosotros diariamente Se merece una explicación Y la explicación Es esta La explicación es esta No voy a ir Arrondeando Porque creo que No se nos ha valorado Y Me he sentido En algunos momentos Utilizado Y además Creo que la línea Se aleja mucho De lo que yo considero Que tiene que ser un programa Lo mismo digo yo Que no lo digo yo Por mi boca Que también lo dice Sergio Que lo dice Víctor Que bueno Ya está A ver Nosotros entendemos El periodismo De otra manera No vendiendo ilusiones Sino contando lo que pasa Consultando fuentes Y eso Bueno Algunos Lo entienden De otra manera Pero bueno Es todo respetable Pero eso sí Insisto Acá Hay que dar la cara Siempre conviene Dar la cara Porque uno Cuando uno se va De algún lado O rompe Algún tipo De relación laboral Es mejor Que te llamen Y te digan Mira Adrián pasó esto Aquello El otro No esconderse En un productor O lo que fuera Que de repente Es amigo No pasa nada Pero A mí no me gusta La gente que no va De frente A mí no me gusta Y algo cortito Te digo Adri Hoy me hizo reír No sé si era un bot No sé qué Me dice Sergio Tú le robas Información o primicias A más que pelotas Él es un descarado Y le contesto Macho Trabajo Más que pelota Adrián Adrián ¿Me dejas decir En mi canal Alguna cosa Que hablamos Aquí Sergio Que sea la última vez La última vez Que sea la última vez En fin Por aquí la gente Antes de irnos En breves En breves Esto va a ser La guinda del pastel La guinda del pastel Plim La guinda del pastel Ahí ya Que baje la persiana Que baje la persiana Porque ya Se acabó Vámonos Vámonos ya Vámonos ya A ver si hay algún audio Bueno Lo ponemos el siguiente día ¿Y el patrocine o qué? ¿Y el patrocine o qué? Sí ¿Durado el programa? Bien Bien Nacho Rápido Rapidísimo Mira Adri voy a enseñar la tuya Mira Ojo la camiseta La cabraleta Pipíldora ¿Tú quieres una camiseta Como esta? Uf Que guapa Que es de Adri Escudero Mítica La mítica No te la ha abierto Adri Mira Está impoluta Aquí La mía ha echado polvo ya La mía ha echado polvo ya La tuya se está destiñendo No se destiñen Las camisetas de Camiseta G1 No se destiñen Camiseta G1.com Con el código MQP Tienes un 10% Te cuento Están de fiesta ahora Ahí en China Blue Monday El año Primaveral de los dragones Púrpuras Y me han dicho A ver si vamos a tener que traducir en chino ahora Y la vamos a liar Os voy a leer el mensaje Porque me han dicho que lo haga Y lo tengo que hacer Porque Estos somos esclavos Somos esclavos ya Durante las vacaciones de la fábrica Hemos creado promociones Para nuestro año nuevo chino Al igual que el evento de navidad Dile a tus seguidores En el vídeo Que la espera es larga Pero Les haremos obsequios A todos O sea Que si haces un pedido ahora Que te tardará Pues no sé cuándo te tardará Porque es en febrero año nuevo A ver Pero bueno Que te llegará con tu regalo Con tus historias Igual te llega Pues no sé Con un murciélago de esos Un murciélago de esos que se comen Una galleta de la suerte Mejor El año El año del murciélago En fin En fin Si quieres una camiseta de todo De Ronaldinho De quien quieras La Meiva La de Sergio Que es la de Maradona La que tú quieras Mira esto es verdad El diseñador oficial se merece una Dime la que quieres Escríbeme Amigo Escríbeme Que se la diseñe él Se la diseñe él Mira la que dice él Con el Con el Con el Con el Con el Con el patrocinador del Binance 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 Que está apretando Cuidado en las próximas semanas Que cuidado Está apretando Familia Amigos Muchísimas gracias a todos los que nos veis Dejarnos un like Y suscribiros Estamos cerca de De cien De cien mil suscriptores Es una auténtica locura ¿Os parece? ¿Os parece normal esto? En serio ¿Os parece normal? No estemos tan cerca de los Cien mil suscriptores Adri Dime Y que hay gente que está viendo este directo Y no está suscrita Dilo Dilo ¿Sí? Hay gente que está viéndonos Y no se ha suscrito aún No Y no da like tampoco Y no da like tampoco No me lo puedo creer No se les escape la tortuga Diría el Diego Vamos Suscríbanse Chicos Sergio Te digo una cosa Se arrepentirán luego Claro que sí Porque voy a sortear Entradas para el Carnot O sea que no esté suscrito Pues Para el Clásico Para el Clásico No Cuidado Cuidado Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Clásico femenino Digo Ahí está Mira Ahí está Lo dejamos así Tic Tac Tic Tac Emilio Muchísimas gracias Gracias amigo Hasta el jueves Un abrazo para todos Sergio amigo Gracias Gracias a vos amigo Nos vemos el jueves Adri Escudero Bienvenido Venturnati Gracias Un placer como siempre Y el jueves A ver porque el Barça Nos contraprograma Esto que es No lo sé Voy a hablar con el señor Alex Santos Y le voy a decir que ya está Porque la Europa League vale Pero la Copa del Rey También Que se acabó Nacho gracias Bueno pero la Europa League es un horario diferente Así que creo que nos podemos librar para el tema de los programas Pero eso sí que es cierto Así que nada Nos vemos la semana Como iba a decir la semana Nos vemos el jueves O no sé A lo mejor no es el jueves Bueno A mí no me pongáis horarios Alex La gente lo sabe en el chat eso Nos vamos ya Alex Nos vamos ya El programa Hoy se nos va Se nos va Hora y cuarto Así que nada Gracias a esa gente que está ahí Fiel Cada programa Y nada Un lujo estar aquí con todos vosotros Como siempre Gracias familia Amigos Un abrazo Suscribiros Darle like Y mañana Pues yo que sé Más vídeos Más historias Esto no para Hasta luego